En el original Miércoles de Plaza de la Comer en Fresco tenemos la mayor variedad en frutas y verduras, como la cebolla blanca y el chile poblano que están a $22.50 el kilo. ¡Escuchaste bien! La cebolla y el chile poblano a sólo $22.50 y tú vas al súper o a Miércoles de Plaza de la Comer en Fresco.